¡Hola amigos de Yahoo! Hoy te tenemos una súper exclusiva. Vamos a platicar con una joven, guapa, talentosa y muy exitosa cantante del pop mexicano. Ella es Belinda. Estamos en la Hacienda de los Morales en el DF y vamos a platicar de todo con ella. ¡Acompáñanos! ¿Cómo nació la idea de este disco? Yo no estaba inspirada para hacer un nuevo disco y yo no tenía ningún tipo de inspiración. Y empecé como a ver Carpe Diems en todas partes, en un tatuaje de una chica, en un libro, en algún... O sea, en todas partes siempre veía eso, ¿no? Y dije, bueno, Carpe Diem tiene que ser algo que sea importante en mi vida porque por algo me están sucediendo tantas señales. ¿Por qué será así? ¿Cómo sería tu día perfecto? Estaría increíble poder un día relajarme y olvidarme. Que eso sería como quitar una parte de mí, porque yo soy muy de que me presiono y de que estoy clavada y lo otro. Entonces sería como quitar a esa Belinda clavada y perfeccionista por un momento y preocupada por todo. Como despegarla de mí y estar tranquila en una playa, a gusto, solamente viendo el atardecer. Siempre trato de, no sé, de ir más allá de lo común. A veces eso enoja, a veces eso crea cierta, ¿no? A lo mejor, pues cierta agresividad muchas veces y, ¿no? Y enojo, pero pues es mi manera de escribir y siempre voy a defender mi música hasta donde yo pueda. ¿Cuándo eres adolescente nadie te entiende? No, ni quieres que te entiendan. ¿Estás mejor, no? Y si alguien te ayuda, no quieres que nadie te ayude. Y no quieres que nadie, en el fondo quieres estar solo y quieres gritar y te quieres enojar con todo el mundo. Y te quieres pelear sin alguna razón. Y pues como joven y como obviamente autora, ¿no? Y compositora, pues eso era lo que me inspiraba. Yo no iba a cantar de la felicidad cuando yo no estaba feliz en ese momento. Hablando de la música, por ejemplo, mexicana, ¿tú te has inspirado en algunas raíces? Por supuesto que me inspira toda la idea del romanticismo, de México es un país tan hermoso y me gusta tanto la idea de los mariachis, ¿no? De toda la... del romanticismo que existe en eso, ¿no? Del llegarle a la novia. Todo eso es tan bonito y es muy mexicano y eso no lo tienen todos los países. Llegas a México y es como... te llenas de mucha cultura. Si tú pudieras protagonizar una película, ¿cuál sería y a qué galán escogerías? Haría Resident Evil. Me encanta Mila Jovovich. Es mi actriz favorita. Me encanta. ¿Y qué galán? ¿A quién escogerías de tu galán? Miguel Ángel Silvestre. Aquí en México no es muy famoso, es un actor español. Como se para así, como español y tal, y una fuerza así, un hombre. Me gusta, me gusta. ¿Te gusta que los hombres entonces sean fuertes? Claro, pero también, ¿sabes? Está padre que sean fuertes, pero también flaquitos, talentosos, chaparritos. También me gustan mucho. ¿Estamos pensando en alguien en particular? Creo que sí. Creo que ya saben, no se me vaya a poner celoso. ¿Cómo le haces tú en la vida real para sacarte a alguien de la cabeza? Es algo muy complicado. Pues me costó, me costó hasta ahora, hasta ahora que ya estoy como empezando a abrir las puertas del amor otra vez, pero me costó un año. Un año sin salir con nadie, sin nada. O sea, de verdad, nada, yo estaba muy deprimida. Fíjate que yo me he enamorado una vez en mi vida, nada más. Wow. Y obviamente fue de la persona con la que terminé hace un año, que todo el mundo sabe quién es, así que no lo decimos. No hace falta. No hace falta. Y ha sido de la única persona que yo me he enamorado. Sí. Qué maravilla. Espero volverme a enamorar. ¿Te gustaría escribir tu autobiografía? Ya le di permiso a Bárbara que un día va a escribir mi vida tal y como es, sin censuras. ¡Eso! Así es que. Algún día. Está buenísimo. Algún día. Algún día sabrán lo difícil que ha sido mi vida. Pues bueno, esta fue una linda plática con Belinda. Gracias. Te agradezco muchísimo a Beli, que tengas todo el éxito del mundo con este disco Carpe Diem. Gracias a ti por el apoyo, por la honestidad y por la entrevista muy bonita. ¡Egoísta! ¡Egoísta! ¡Yahú!